Enhorabuena, ya sois agentes de Stranger Number 2. Sois la segunda generación de agentes que ha hecho frente al Demogorgon y ha conseguido frenar sus planes y eliminarlo del mundo del revés de nuestro colegio Andrés Segovia en un tiempo récord. Gracias a vuestro esfuerzo, constancia y compañerismo habéis liberado de las garras de esta criatura a Erika, Nancy, Billy, Joyce, Steve, Susie, Alexei y Hooper. Ellos por fin se han reunido con sus familiares y amigos Eleven, Mike, Dustin, Max, Lucas y Will los cuales os han acompañado en esta épica hazaña. ¿Os acordáis de cómo y cuándo comenzó todo? Fue en septiembre, con la aparición en clase de unas curiosas noticias en las que se nos contaba y se nos daba a conocer unas desapariciones que habían sucedido en Hawkins. A los pocos días recibisteis una notificación urgente de reclutamiento para la agencia Stranger Numbers. Se os entregó unas placas y una carta de bienvenida. Rápidamente se os mostró cuál era vuestra misión liberar a los inquilinos que tenía retenidos el Demogorgon. En todo este tiempo habéis sido testigos de apariciones misteriosas como las huellas y las babas del Demogorgon. Este suceso fue tan importante que el periodista Miguel Blanco de RTVE se hizo eco y nos dejó un mensaje. Asististeis a una extraña fiesta de Halloween en donde el Demogorgon era el anfitrión y os regaló lagartijas. Los chicos de Hawkins, cada vez que liberabais a un familiar os dejaban su agradecimiento en forma de vídeo. Habéis recibido diplomas, placas de ascenso, habéis creado vuestras propias cartas de recompensa y os habéis enfrentado cara a cara con el Demogorgon en un duelo final. Gracias a vuestro compañerismo habéis conseguido que desaparezca del mundo del revés de nuestro colegio. Habéis aprendido cálculo, pero por encima de todo os habéis fortalecido como equipo. Sin daros cuenta, habéis establecido lazos de unión entre vosotros y os conocéis mejor. Formáis un gran equipo en el que todos habéis encontrado vuestro hueco y en el que todos tenéis cabida ya que sois imprescindibles. Stranger Number 2 echa su cierre dejando una huella en vuestro corazón y que me consta nunca olvidaréis. Me siento muy orgullosa de vosotros y me alegro de despediros como agentes del Departamento de Cálculo Mental de la agencia Stranger Number 2. Que el espíritu de Stranger Number 2 quede por siempre sellado en vuestros corazones y os acompañe en vuestros recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!